Ahora es un momento de mucha emoción, falta un minuto para que lleguen a la meta. A ver, vamos a ver quién va a ser el primero. A ver, vamos a sacar la matraca. Ahí está. ¡Ela! A ver... ¿Quién llega? Uy, viene con su policía de seguridad, el policía con su GoPro. A ver... Faltan 40 segundos. Ahí viene con el tiempo. Faltan 20 segundos. La seguridad. A ver, ahí llega. Este siempre gana. Este negrito. ¡Vamos! Este siempre... a unos potros. Ahí están los primeros lugares. Mira, este hombre con su GoPro. Otro... Otro... ¡Jaló! ¡Jaló! ¡Ay, qué emoción! Y bueno, ya van llegando los otros, pero los principales siempre. ¡Siempre! ¡Ahí va! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ha visto esas fuerzas en las piernas. ¡Ya no!